Partidos Leprosos.blogspot.com Mientras el árbitro se acerca al número uno para ver si este está en condiciones. Ese es el señor Mas, el asistente deportivo. Saludos, señor Brito. ¿Qué tal cómo le va, Elio Rosario? Buenas tardes para todos. El Negro Palma tratando de calmar a los hinchas de Rosario Central. Ahora sí me parece que va a comenzar el clásico en la ciudad de Rosario. Un clima bárbaro para este partido. Oscar Martínez y los 11 titulares. Inusolvois. 1 Cejas, 2 Rayo, 3 Fagiani, 4 Aquino, 5 Franco, 6 Sibiero, 7 Scaloni, 8 Priotti, 9 Gabrich, 10 Manso, 11 Jiménez. El técnico Mario Sanabria. Estos son los 11 titulares de Central. 1 Castellano, 2 Carbonari, 3 Graf, 4 Ordóñez, 5 Sánchez, 6 Falachi, 7 Cardetti, 8 Coudet, 9 La Silva, 10 Palma, 11 Raúl Gordillo, el técnico Ángel Tulio Sof. Señoras, señores, está todo dispuesto para que comiencen los primeros 45 minutos del clásico de la ciudad de Rosario. Se movió Vistamina, aquí en el negro Palma. Apuraba Iván Gábrecht. Sigue el negro, la pide el mono Gordillo, la metieron para el patito Graf. Venía cerrando por allí, Scaloni se mete el pato. Scaloni que quiere, insiste, Central. La pelota es para News. En la primera apareció Palma, en la primera del partido, ganando ahí en la mitad, tratando de meter en profundidad para Graf. La preocupación de Cejas. Le pegaba Cejas. Gana el mono Gordillo, se viene otra vez el uruguayo da Silva. La barca del Pichi Franco, la metieron para Vitamina, se mete Vitamina, la estaba reventando Rayo. Bruno Jiménez, Coudet, otra vez con la pelota central. Sevin Martín Cardetti, metía en Pichi. Franco también estaba Sibiero, este es Carbonari. Otra vez la pelota es el número uno de News All Boys, Cejas. Que toma su tiempo. Apareció como más eléctrico, más enchufado central, más decidido. Son los primeros instantes. Aquí lo que no llegaba con la cabeza, metía otra vez el pato Graf. No llegaba a Scaloni. Intentaba Franco despejar, Vitamina Sánchez, Aquino, otra vez en la mitad de la cancha. Aquí se viene Mancito. El pato Graf que no va a llegar, estaba cerrando Falachi sobre Iván Gábrich. Priotti gana bien el mono Gordillo, solito el uruguayo, la baja da Silva, la pide Vitamina. Vitamina otra vez para Gordillo, reventaba la pelota Aquino. Bruno Jiménez que la baja, más atrás para el Indio Fallene. Metía a Ordonez. La pelota es para centrar, indica el señor Aníbal Jaé. Estos son los suplentes de News All Boys. Oscar. 12 Gambande, 13 Crosa, 14 Basualdo, 15 Liendo, 16, el uruguayo Osvaldo Canovio. Rayo con la pelota saliendo desde el fondo para News All Boys cuando apuraba Martín Cardetti. La metían para Iván Gábrich. Mano a mano con el petaco carbonario, no puede Gábrich. La pelota es para central. La tiene el rifle castellano. Hay algunas modificaciones en News All Boys que se supieron esta mañana. Cambió prácticamente muchos jugadores. El técnico Mario Nicacio Zanano. La inclusión de Escalón y de Jiménez que no se preveían. Franco, Coudet, va a controlar Cejas. Apura la Silva, la tiene Cejas. La Silva pedía córner en línea que marca el ataque de central en este primer tiempo que es Carlos Picón, Oscar, ¿no? Sí, señor. Y el otro Gerardo Bertón, ¿eh? Hacía señas en contrario. Manso con el negro Palma. Ordóñez, el Chacho Coudet tocando de primera para Vitamina en la mitad de la cancha. Lo viene a apurar Plotti. La metían para Ordóñez, Cardetti por adentro. Sobre la izquierda también la pide la Silva. Estaba despejando Rayo. Este es el negro Palma buscando sobre la derecha otra vez a Vitamina. Vitamina y central que viene con Cardetti. Llegaba primero Sibiero otra vez. Ancicto, la pelota es de Ordóñez. Va a sacar Ordóñez para central. La viene a buscar el Chacho Coudet. La marca de Fagianic. No podía Coudet. La pelota indica el juez de línea. Es para Nilsson Boyce. Estos son los suplentes de Rosario Central. 12 Ayuso, 13 Chávez, 14 Fernández, 15 Biasotti, 16 Mario Gabriel Pobersnik. Bruno Jiménez, el petaco que le ganaba Iván Gabri. Se metía Manso. La pelota otra vez es para Nilsson Boyce. Va a sacar Fagianic. Enloquecen los hinchas en cancha de central. La tiene Mancito. La negro Palma. Bruno Jiménez, la pelota ahora es para el equipo de Don Ángel. Un duelo muy particular. Es el de los dos números 10. Un detalle para tener en cuenta. Cuando Palma debutó en primera división, el chiquilín de Nilsson, estamos hablando de Manso, cumplía tres meses de vida. ¿Cuánto? Tres meses. Ahora la vida lo junta en un campo de juego. Las cosas brislas. Ahí están los dos. Precisamente Manso con el negro Palma. Y que van a cruzarse porque en esa posición, ustedes saben que el negro Palma juega con una especie de 5, muy particular, claro. Y Manso es el más adelantado de los volantes. Se viene el mono Gordillo, la pide Kardec, insiste Gordillo. La pelota le quedaba al Chacho Caudet. Estaba destacando el pichifranco. Arranca ahora el negro Palma. Manso en la marca, engancha el negro. No puede más, insiste Palma. Se viene ahora Leonel Scaloni. Iván Gabrit, la marca del pato Graff. Otra vez para Scaloni. Lo está marcando el pico Falacci. La metieron otra vez para Gabrit, que intenta la personal sobre Gabrit. Tirando el centro para Bruno Jiménez. Aparece otra vez Jiménez, insiste Nilsson. Estaba despejando Falacci. Otra vez recupera a Bruno Jiménez. Más atrás lo tiene. Lindo feja de Ani. Estaba controlando ahí la pelota. Kardec. Vitamina Sánchez. La falta. Dice que no el señor Aníbal Jai. Estaba despejando a cualquier parte el chino aquí. Estaba muy cerquita Jai. Vitamina adelantó. A ver. No parece que le hubiera tocado. Se derrumbó Vitamina como si lo hubiera entalado. Juegue, juegue fue la orden de Jai. ¿Cuántos años tiene Manso, me dijiste? 17, Elio. Así está el negro. Los negros. La contracara. Arranca Vitamina. Aquí en el central. No podía Vitamina. Ahora sí la metía para Kardec. Estaba despejando Sibiero. Bordoni es de taco. El chacho Caudet que no puede. Estaba robando la pelota Bruno Jiménez. Arranca ahora en un solo voice. La primera buscando a Mansito. La pide Iván Gabri. No el pelotazo para Gabri. Está cubriendo Carbonari. Que le deja la pelota a Falaschi. También a buscar el negro Palma. Apura Manso que no puede. La experiencia del negro. Lo persigue Manso. Insiste Palma. Este es el mono. Palma. No podía Kino. Palma que la metía para el pato Graff. Por adentro Da Silva la tiene el pato. Insiste Graff. Se viene Graff. El centro buscando a Caudet. También llegaba Da Silva. Este es Fajiani para reventar. Y buscar a Gabri. Que está solito. Pero la pelota la tiene Faraschi. Se viene otra vez central. El Pipo que la mete para Da Silva. Ahora sí. Ahora sí hubo falta. Es más agresivo central. Es más ordenado. Es un poco más desequilibrante. Ahí está la falta. De Rayo. Sobre Da Silva. Es más ambicioso el equipo de Sof. Jiménez que se supone que es un punto. Está más preocupado por la subida de Ordóñez. Que por aportar en ofensiva. Está el petaco Carbonari. También está el negro Palma. Y el mono Gordillo. Tres jugadores de central para este tiro libre. Se calla. Armó la barrera. Parece que levantaron el petaco. ¿Quién tiene que lo diga? ¿Así lo está solo? Así es. Solito, solito. Si vieron. Se tiene. Esperá, esperá que va a haber. Le cayó una bomba destruyendo. Pero sin encender. Parece que no porque Coudet se acercó. Y advirtió que estaba encendida. Me da la impresión de... Ahí está, sí. Esto es una locura. Es una barbaridad. Es un absurdo. No se puede jugar así. Si esto sigue así, Jai se va a ver obligado a suspender el partido. Ahí le está diciendo. No podemos jugar así a Palma. Está muy preocupado el árbitro. Y creo que todos lo estamos quienes estamos aquí observando el partido. Cejas está prácticamente pegado. Ahora va, vuelve a la posición al arco. Estaba, decía, pegado a la barrera. Ahora sí, Cejas, acomodando la barrera. Le tienen unas ganas bárbaras. El petaco para el buen árbitro. Y va el negro Palma. Palma la metía para Gordillo. Llegaba el chacho Coudet. No se puede creer lo que se acaba de poner Coudet. Se acaba de salvar. ¡Milson Boyce! Fue buena, ¿eh? Fue muy buena. El negro Palma por arriba. Estando primero a Gordillo. Finalmente Coudet. M Torres. Fue muy buena. No, 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 no. No, 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 no. ¡Otien, no, 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 no! El negro Palma. ¡Estando primero a Gordillo! lo tiene apretadito central a Newell sin todavía poder desbordarlo en la jugada anterior Caudet estuvo cerca, la hicieron bien entre Palma y Gordillo finalmente el número 8 no pudo conectar con certeza con precisión aquí está la jugada Palma que amaga a pegarle y lo busca a Gordillo que se desprende Gordillo que no alcanza a peinar Rayo que la deja pasar, no viendo a Caudet y este por arriba casi, casi ahora si viene la pelota cuánto tiempo perdido estamos en 10 minutos de esta primera parte de Clásicos de Rosario, están empatando central y Newell y central 0 a 0 y todavía no hubo indicaciones ni de Casio Zanabria ni de veteranos soft tranquilos, miren el partido, como conociendo lo que es el clásico hay experiencias, muchas experiencias en los técnicos tanto de central como de Newell el pichi franco el negro Palma la pide el patito Graff que se viene sobre la izquierda desciende Escaloni para marcar Escaloni falta ¿ah no? eso es Juan ¿sabes que yo también vi full sobre el número 3 de central? Kiley dice que no intenta Graff es una muestra gráfica del partido digo con Graff atacando y Escaloni defendiendo así están las cosas central mucho más adelantado en el terreno que Newell aquí no va a reponer la pelota para Ninsol Boyce también el pichi franco también se acerca Albaime Manso Manso que no va a llegar la pelota se fue fuera del campo de juego el lateral ahora es para central la va a meter el pato Graff se acerca Gordillo también está Vitamina más atrás Da Silva precisamente la pelota va para Da Silva que buscaba el mono Gordillo Da Silva arrebenta el chino Aquino no puede el negro Palma este es Iván Gábrecht lo marca Valachi con falta hay tiro libre en la mitad de la cancha para Ninsol Boyce ahí está Gábrecht y Valachi empujándolo cometiendo la falta ¿con quién se enojó tanto Jai Ojar? con el colaborador de Don Ángel Tulio Sof que era quien daba las indicaciones ¿no? con Manfredi el amigo Manfredi salió a dar dos indicaciones y se enojó cuando cobró esta falta bueno le advirtió la próxima te vas le va a pegar rayos ya se metió Gábrecht en el área de central también está el Pichi Franco más atrás lo tiene Bruno Jiménez ahora se mete también Silviero la mete Rayo precisamente buscando a Bruno Jiménez quiso tirar el centro al área le salió muy atrás no podía Da Silva insiste Bruno Jiménez Gabri por adentro la hizo bien Jiménez que estaba despejando Ordóñez la busca Cardetti se fue esa pelota indica el juez de línea en laterales para Nilsol Boyce tranquilo Sanabria por ahora ¿no? sí el segundo cigarrillo mira no dio muchas indicaciones la buscaban a Manso se mete Gabri luchando con Falastri la pelota otra vez es para Nilsol sí sólo sí Gabri el hombre que en general se encarga de preocupar a las defensas rivales aún cuando se supone que está jugando con tres hombres de punta Nilsol pareciera ser que depende hay una Gabri dependencia muy marcada Nilsol la va a meter el indio Fagiani buscando el Pichi Franco estaba cerrando el petaco Carbonari otra vez Fagiani Gabri que no llegaba le pegaba el mono Bordillo completa vitamina la viene a buscar Jorjito Priotti no llegaba Da Silva como último hombre está Gustavo Rayo la mete Rayo buscando Aquino estaba primero la cabeza de vitamina Gordillo Aquino con Falta hay tiro libre para Central se juega al borde al borde del reglamento Pato Graff solito el mono Gordillo allí lo busca Gordillo para adentro Cardetti la busca la Cardetti viene llegando también Da Silva viene cerrando Cejas con Sibier se queda el 1 Nilsol con la pelota cuántos clásicos el pato Graff va a meter Gordillo llegaba primero el chino Aquino se viene otra vez News la pide Gabri por adentro Aquino que la metía estaba cerrando el negro Palma la pide el mono Gordillo también estaba llegando Vitamina aquí aparece Vitamina que no puede con Priotti ¿a falta de quién? jugada peligrosa de Priotti me parece bien lo que les decía van al límite del reglamento le van a uno va con la plancha y el otro los dos fueron arriba el petaco el chacho Caudet la marca del Pichi Franco tocando de primera hora para Ordone sobre la derecha tiene que retroceder otra vez con Carbonaria pura Gabri la pelota es para centro falta de faquilla y tiro libre para el equipo de Don Ángel se mete Da Silva allá al área también viene llegando el mono Gordillo llegará el tiro libre del negro Palma acomoda tranquilamente el negro también se viene ubicando en el área de Niu Solboi el Pico Falachi marcado por el Pichi Franco aquí no va con Da Silva ahora se le acerca Sibiero Gordillo solito en el punto del penal se acerca también Carbonari el centro buscando al petaco Carbonari que saltaba junto con Sibiero así corre Sibiero también mete Cardetti Cardetti que mete Sibiero que la tiene Cardetti que se enoja lo que hizo sacar lo que hizo sacar de un manotazo a Sibiero que le había ganado con el cuerpo es bastante más grandote Sibiero que Cardetti e hizo prevalecer el físico un manotazo en la nuca tranquilo Martín le va a pegar Cejas le pega Cejas la pelota viene a la mitad de la cancha va a saltar el negro contra el baby Manso Vitamina arranca Manso la mete Manso buscando a Bruno Jiménez Ordóñez justo para cerrar a el lateral en el ataque que favorece Niu Solois ha mostrado algunas cositas este Manso en estos pocos minutos que llevamos de partido por lo pronto no sea Milana no ha tenido miedo pide la pelota se traslada quiere convertirse en el ejecutor de la jugada la va a meter Bruno Jiménez que día Franco llega Gabrich Castellano y Gabrich de alguna forma o de otra se las arregla para preocupar como en este caso incómodo así y todo consigue meter ese pelotazo sencillo para la tema el lateral es para central lo va a hacer Ordóñez la pide el negro Palma se viene acercando Martín Cardetti llegaba Simiero sobre Da Silva Manso sobre el negro Palma el pitaco le ganaba Gabri que se toma la cara hay infracción hay tiro libre para Niu Solois estamos llegando a los 17 minutos de la primera parte siguen empatando en el clásico de la ciudad de Rosario Niu Solois y central por ahora 0 a 0 acomoda la pelota Manso se acerca Gustavo Rayo se mete al área Simiero también llega Bruno Jiménez Gabri metido en el punto del penal justo allí la mete Manso para Gabri y llega para Simiero sacará central desde el arco con Castellano otra bomba más ¿por qué no la corta? ¿qué pasa Oscar? le están pidiendo desde el banco de Niu que así no se puede jugar que el arquero de Niu está más preocupado por lo que le llega desde atrás que lo que le puede venir desde adelante hay buena razón en esto sí ahora digo la palabra del árbitro con el asistente deportivo sin duda casi no se puede atajar ¿está llamando a los capitanes? sí veo que está llamando a los capitanes al negro Palma y a Rayo está hablando el árbitro está diciéndoles ni más ni menos imagino que si se siguen tirando un par de bombas si se tiran un par de bombas más lo va a tener que suspender porque así no se puede jugar ¿qué quiere que haga? el desconsuelo del negro Palma pero está en la razón no se puede jugar de este modo si siguen tirando semejantes bombas destruyendo el árbitro se verá obligado a suspender el clásico le pica a Castellano la pelota viene para el mono Gordillo estaba llegando Priotti la aguanta Gabrich la tiene Manso el negro Palma que llegaba la pelota es para News of the Boys indica el juez de línea la va a meter el chino aquí no se viene acercando otra vez Manso marcado esta vez por Gordillo la pide también Iván Gabrich allí va la pelota para Iván la marca es de Palachi se apoya en Manso que engancha sobre Gordillo la tiene Mansito la mete Manso para el Pichi Franco la deja para Bruno Jiménez se enganchaba Jiménez va a llegar el petaco Carbonari en lo alto no llegaba el Chacho Caudet quería Cardetti la tiene Gustavo Rayo la revienta Rayo la viene a buscar Jiménez otra vez el petaco seguro en el fondo sale Ordóñez para Central excepto el fondo de ambos equipos todo lo demás es muy desordenado entiendo que hasta que no aparezca una jugada individual desequilibrante esto es muy difícil de quebrar ganaba Sibiero se viene Iván Gabrich justo cerrado Falachi tirando la pelota fuera del campo de juego el lateral para Liso hoy que se viene con el chino Aquino con Scaloni la pide también Manso se acerca Iván Gabrich la marca como siempre de Palachi la metida para Iván engancha Iván gana Falachi el negro palma el pato Graff no puede Scaloni ahora sí Graff Aquino que no llega al mono gordillo tampoco sí Priotti ahora sí Aquino intentando el caño sobre el mono gordillo hace rebotar la pelota de Scaloni el lateral es para Nius dos indicaciones de Sanabria que prueben por la derecha y que Priotti esté atento siempre a la marca de Vitamina Sánchez que no lo descuide tiene que sumarse Aquino evidentemente el volante lateral tiene que convertirse en lateral volante por la derecha es una manera de lo contrario facilita las cosas en central la mete Aquino otra vez para Iván Gabri que la baja llega el petejo Carbonari Jiménez cerca Bruno ahí saque de arco para central o no tiro de esquina indica el puente la alcanzó a mano tiene el arquero qué oportunidad tuvo Jiménez ahí está la definición el remate había arrosado en el jugador que lo tapaba Jiménez de central Gabri es el más importante jugador que tiene Nunes parece que le estuviera la pólvora pero bueno esto es así se las ha arreglado solo para complicar en el fondo Gabri la va a meter Manso Franco en el primer paro despejaba Martín Cardetti otra vez el tiro de esquina para Nunes Capide si vieron el punto del penal más atrás está Gabri marcado el chacho Caudet la va a meter otra vez Manso Manso el primero Castellano que no llega Carbonari que sí Simiero que no otro tiro de esquina para Nunes sabés que le pegaron un cabellazo en la nuca a Franco no en la jugada anterior si revisamos el tape van a ver ustedes sé que lo marca que creo que es grave la va a meter otra vez Manso otra vez el Pichi Franco en el primer palo esta vez va al segundo buscando a Gustavo Rayo que llegaba no puede llegar Sibiero ahora sí Sibiero busca a Gabri estaba despejando el chacho Caudet Priotti que la mete otra vez no llegaba al petaco Falachi falta sobre el petaco dice Aníbal Kain muy pero muy cerca de la jugada hay tiro libre para central digo por ahí la pelota no estaba en juego en el córner pero hubo un nítido cabezazo Cholovín a los 20 minutos de este primer tiempo le pega el petaco busca Martín Cardetti 6 estamos en 22 minutos en la primera parte se enloquecen ahora los hinchas de News se enloquecen porque han generado un par de jugadas un par de corners y lo han apretado han conseguido apretarlo a central con la participación especialísima de Gabri la busca el mono bordillo llegaba primero la cabeza del chino Quino Gabri sobre Falachi viene Manso insiste Manso no puede el pato Graff estaba despejando Carbonari y le queda la pelota otra vez a Gabri la metía Gabri estaba cerrando el chacho Caudet llega el chacho le pega el chacho Caudet sale jugando para central estaba controlando la pelota el chino Quino que caña que se romó el mono bordillo falta sobre Quino hay tiro libre para Nilsson Boyce va a tener que frenar va increyendo la jugada fuerte la violencia dentro de la cancha lo tendrá que frenar enérgicamente con alguna tarjeta ese cabezazo contra Franco si tomaba la pelota con las manos Castellano era indirecto recién viste que manoteó amabó agarrarlo al arquero eso eso está desorientado central la va a meter Gustavo Rayo Sibiero pide por adentro también llega Gabri está el Pichi Franco marcado por el petaco Carbonari también está da Silva para marcar la mete Rayo buscando la cabeza como siempre de Sibiero y de Gabri llegaba Sibiero la pelota para central mucho diente apretado mucha desorganización mucho manoseo en este clásico no consiguen sacarse ventajas por momentos es central por momentos es news como en estos últimos minutos le pica Castellano a la mitad de la cancha va a saltar Franco se queda con la pelota bajándola con el pecho desde atrás Martín Cardetti el balón es ¿para quién? ¿a centrado? ahí está la jugada ese es el segundo córner la tenía precisamente Franco que la mete para Gabri que estaba luchando con el petaco Carbonari y se mete Gabri no lo podía tomar el petaco Carbonari que le comete infracción y a Neberheim le muestra la primera amarilla creo del partido ¿o no Oscar? sí señor el número dos entonces de central Horacio Carbonari va a acomodar la pelota el indio Pagiani está cerca Gustavo Rayo se mete Sibiro otra vez al área la pide escalón y también viene llegando Gabri central defiende con los once en este tiro libre Rayo que da indicaciones para que Manso se quede con el negro Palma le va a pegar Pagiani que levanta su brazo derecho indicando la jugada Pagiani metiendo para Sibiro estaba llegando el petaco Carbonari la falta de Sibiro en ataque hay tiro libre para Rosario Central que difícil ahí en el área está muy seguro Jai le sacó tarjeta amarilla a Carbonari tratando de frenar la escalada es decir con los dientes apretados pero hasta ahí viejo no más y para frenar la escalada de Neus también se movió Soft se rimó casi a la línea de la cancha y gritaba vamos vamos sin darle una indicación precisa pero claro reconociendo que su equipo se está metiendo en su propio campo la tiene Vitamina Sánchez arranca el Vita la mete para el Chacho Caudet la marca de Fagiani engancha el Chacho mete Jorge Pleotti se queda con la pelota no llegaba el negro Palma busca Manso estaba cerrando el petaco Carbonari otra vez el negro Palma Palma la mete para Martín Cardetti que está solito sobre la derecha la pide la Silva también llega Vitamina Cardetti que engancha Cardetti que la tiene Cardetti que no puede la pelota es para Neus arranca ahora el indio Fagiani la pide Bruno Jiménez para él va la pelota viene cerrando el petaco Jiménez la mano de Carbonari no, no, no la cabecita la cabecita con lo justo Carbonari que buena pelota metió Fagiani me pareció la mano viene cerrando Gustavo Rayo apura Martín Cardetti Rayo que la revienta la pelota es sin embargo de Manso el negro Palma que la hizo el aire Manso sacando de primera para Iván Gabri también se viene Escalone viene cerrando el pato Graff la pelota es para Neus que buen enganche la cabeza y la cabeza de Carbonari no, ves que no no reacciona Jiménez este sigue pensando que fue mano que lo voy a hacer llevó la manita izquierda con las dudas pero si no hubiera dicho Jiménez mano mano sigue estornalosamente el chino aquí no va a meter la pelota en el área de central la busca Gabri también llega el petaco Carbonari para marcar manda indicaciones para que lo tomen a Franco en el primer palo precisamente hay tiro de esquina para Nelson Boy se viene Rayo se viene también Sibiero está Gabri está Bruno Jiménez no puede salir central busca el primero Neus atiene Manso para entrarle Franco el primero también se acerca a Bruno Jiménez otra vez cabeceando la pelota fuera del campo es para el otro lado otro tiro de esquina como complica el tiro de esquina al primer palo Manso que la metía llegaba Bruno Jiménez Rayo que la mete Gabriel que no puede Gabriel gol 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 de Neus Iván Gabri a los 27 minutos Gabri dice que el clásico está ganando Neusol Boy con 1 a 0 sobre central el que habíamos marcado mejor jugador del equipo consigue pero nace una polémica se le fueron encima todos a línea pensando que la pelota se había ido de aquel lado se fue o no se fue cuando metía el cabezazo después viene la definición de Gabri creo que era Priotti el que metía el cabezazo y todo central protesta o Gustavo Rayo todo central protesta señalando que la pelota se había ido esta polémica comienza hoy y no se termina más está ganando Neusol Boy es casi con la ciudad de Rosario la tiene el negro Palma la metían para la Silva después del mono Gordillo este es Palma este es Priotti Gordillo aquí la tiene Escaloni que no puede con el pato la pelota para central arranca la Silva se mete la Silva no podía Silvieron insiste la Silva al traistido libre para central amarilla es para quien para el número 6 de Neus el jugador Gustavo Sibiero el segundo molestado del partido el primero Neusol Boy Sonosca el primero Neus el otro había sido en central Carbonari ahí se va da Silva y Sibiero que lo toca arriba se desmorona como se lo mataran pero fue falta le va a pegar el negro Palma se mete el petaco Carbonari también está Falazzi queda Cardetti solito afuera del área los 11 de Neusol para defender el negro Palma para entrarle a esta pelota la pide también Vitamina en el primer palo marcado por Gustavo Rayo se les esperan para marcar al petaco Carbonari también está Falazzi detrás del petaco la va a meter el negro Palma no llegaba Vitamina la pelota le queda a la Silva la tiene la Silva mete Franco Priotti que estaba despejando y aquí arranca Van Gabri que no va a poder llegar la pelota para Central el partido entra en un clima excepcional terrible la metieron para la Silva otra vez para el petaco que la va a volcar al área de Neus llegaba el mono Gordillo no le quedaba Palazzi aquí la tiene Cardetti justo cerraba Priotti evitando el disparo llega al arco arranca ahora Manso a correr porque se viene Manso también la pide Gabri está llegando Bruno Jiménez estaba cerrando el pato Graff alta Priotti no llega la Silva la tiene el negro Palma la pide solito el chacho Caudet sobre la derecha arranca el negro insiste Palma metiendo la pelota para Vitamina que arranca sobrequilo que gana bien aquí en el pichi Franco arrebienta Franco buscando a Gabri solo contra el mundo no puede Iván este falache otra vez para el negro Palma otra vez lo viene a buscar Manso Palma que engancha bien Caudet que se equivoca Bruno Jiménez que no puede Caudet que mete mete Franco todos meten la tiene Palachi espera Niu se viene central está ganando el equipo de Sanabria por 1 a 0 en el gigante Gordillo arranca Vitamina solito la Cielo la metió para Graff Graff que la va a meter para Gordillo no se puede creer lo que se acaba de perder central se quedaron todos quietos los de Niu empezando por el kit de Vitamina ese es el centro de Graff Gordillo solo que tiene tiempo de acomodar el cuerpo la cabeza apenas enviado acomoda Cejas estamos en 30 minutos está ganando Niu Solboy por 1 a 0 y lo sufre Don Ángel el mono Gordillo que gana la tiene La Silva que debe despertar central hay tiro libre por falta La Silva acomoda el negro Palma la pide el Chacho Caudet la metieron para La Silva estaba en movimiento la pelota estaba en movimiento la pelota otra vez estaba en movimiento Alma el Chacho Caudet que le pegaba al rebote La Silva que busca se viene el mono Gordillo la marca de Priotti la mete el mono sale Cejas y se queda con la pelota cuando apuraba Martín Cardetti seguro arriba el arquero el centro que venía a buscar Cardetti Cejas antes la va a meter Cejas no tiene ningún apuro su equipo está ganando por 1 a 0 en el gigante a saltar Ordóñez no llegaba Bruno Jiménez este Iván llega al pétalo Carbonari con la manito ahora sí estiro libre para News está jugando bien Manso es una de las claves del partido mientras vemos que se la lleva la acomoda con la derecha para salir Carbonari le va a entrar el Baby Manso a Busca Jiménez también llega Gabres más atrás está Cibiero se acerca también Franco a Mete Manso Castellano que controla con la vista la pelota para central no tengas ninguna duda va a ser Tel Aviv a quien le gritan quien es Chingo a quien la meta de Castellano Franco estaba ganando en la mitad de la cancha Ordóñez intenta ante Bruno Jiménez la pelota le queda al Negro Palma otra vez Franco el balón es para News Indica Aníbal Déjame destacar la labor de Franco que se está batiendo tremendamente ahí en la mitad de la cancha camina de derecha a izquierda está cortando casi todo lo que pasa cerca el petaco Carbonari el Negro Palma no llega el Chacho ahora sí Caudet alta tiro libre para central acomoda la pelota el Negro se desespera Palma para realizar el tiro libre solito el pato sobre la izquierda se viene sacando también Vitamina la deja ahora el petaco Carbonari para que le entre esa pelota la pide la Silva allí va la pelota para el Uruguayo a saltar la Silva y vieron que ganaba bien en lo alto viene recuperando el pato Graff la marca de Caloni atrás la pide Vitamina la tiene Graff se había ido la pelota para los uno cerró con los hinchas de central que están en ese cerró normal, normal ahí está Graff se tiene que ir toda no se había ido esa pelota toda tenían razón aquí no Gabri para mí había falta la pala Gordillo va a saltar el chacho Caudet con Franco ganaba Caudet la pelota le queda a Gordillo otra vez con Geprioti para marcar Franco estaba despejando con su cabeza recupera el pato Graff ahora sí de primera buscando el mono Gordillo Scaloni estaba en la marca Vitamina Sánchez Aquino detrás de él la tiene Vitamina de primera buscando el chacho Caudet llega muy bien otra vez quitando Franco Aquino y arranca el baby manso también Jiménez llega Martín Carletti la metía parada Silva si bien estaba despejando aquí recupera Prioti que la revienta no quiere complicaciones en el fondo News y a correr porque se viene Gabri la metía allí estaba Iván Gavis tocando de primera otra vez para Scaloni más atrás para Manso le va a pegar Manso la pelota es para siempre ha ganado en excesiva confianza este pibe Franco que ahora le pega y se va desviada la pelota digo que si consigue enchufarse y sacar rápidamente la habilitación para los compañeros puede ser muy grave para Central que está muy jugado en ataque la hizo muy bien con el taco Bruno Jiménez la marca es de Ordones que gana muy bien Bruno Jiménez desde atrás cometiendo infracción Manso que se tira al piso recupera la pelota que venga la hizo el baby la tiene Manso buscando otra vez a Bruno Jiménez el petaco que cierra muy bien desde el fondo la mete Carbonari la pelota es para News quedó dolorido Ordóñez del quite anterior de Manso estamos lejos pero nos pareció que no era falta en la jugada cuando se tiró a los pies y ganó había adelantado demasiado la pelota les decía que Manso ha ganado en confianza lo cual es importante pero da la impresión de cebarse rápidamente con la pelota ¿no? cuando toma la pelota el 10 de Nulsa en general Central está muy jugado en ataque queda descompensado es lógico quedan muchos espacios y me parece que si hace una buena administración de los espacios Manso puede ser una gran complicación para Central siempre amenazante el tanque Gabrich ahí está la jugada no, quita quita bien Manso quita bien llegará el lateral paralelo Solbois ¿a quién están atendiendo? al número 4 si no lo han visto bien estoy muy lejos de esa jugada sí, sí, sí es Ordóñez es Diego Ordóñez quedó dolorido después del quite de Manso sin querer puede haberlo tocado en el tobillo es probable pero pero no hubo falta los suplentes de Central están calentando todos menos el arquero digamos que está ganando bien Nulsa en un partido parejo que podría estar para cualquiera la va a meter Fagiani para Franco el petaco Carbonari que estaba llegando ahora sí el petaco Cardetti la pelota es de Priota la va a meter Priota y buscando a Escaloni va a saltar con el pato Graff llegaba a Escaloni no puede llegar Iván Gabrich estaba despejando Falacci este es el negro Palma arrancando ahora en el contragolpe para Central la pide Vitamina Sánchez arranca el negro la mete de primera para Vitamina ahorita del chacho Caudet sobre la derecha se la regalaron a Manso que la mete para Gabri a Barro también que jugada complicada que pena en esta que si seguía Manso generaba el 3 contra 2 largó rápido la pelota la tiene Gustavo Rayo Alastri con Gabri el pato Graff la mano y la pierna levantada Gordillo buscando otra vez al negro la marca como siempre es de Manso engancha al mono Gordillo la pide el pato Graff le regala la pelota a Escaloni que la mete otra vez para Iván Gabrich y a luchar contra Iván y contra Manso estaba cerrando el petaco Carbonari aquí viene buscando la pelota da Silva pero no va a llegar el uruguayo el balón es para Central el mono Gordillo el mono Gordillo solito del Chacho Caudet se equivocó otra vez el mono impreciso el volante de Central arranca Priotti otra vez para el rey de Manso que lo encare no llegaba Carbonari ahora sí Ordóñez cerrando cuando estaba llegando Gordillo perdone Don Brico digo que lo encare porque Manso lo tenía Carbonari que está con amarilla de frente solo mano a mano el Chacho Caudet Franco ahí lo que dice que lo pasó absolutamente mal hubo un par de golpes abajo no advertidos por Jai los dos en contra de jugadores de Central esta es la última el Chacho que se la lleva y lo engancha Franco era Falca Pagiani que metía la pelota para Manso estaba llegando el negro Palma engancha el negro la pide el mono Gordillo también aparece el pato Graff la metía para da Silva estaba cerrando muy bien Priotti ahora es el petaco de Carbonari la pelota es de Ordone que juega más atrás con Palazzi reclamaban una falta de Carbonari sobre el negro Palma como siempre la marca es de Manso totalmente a propósito el manso vaya a buscar al negro Palma el petaco de Carbonari el petaco otra vez metiendo la pelota el mono Gordillo la revienta el chino Aquino y otra vez Iván para luchar encerrando Palazzi cubriendo la pelota que se pierde fuera de campo de juego ocurre que Jiménez juega de puntero puntero preocupado por la subida de Ordonez mientras observamos a Mario Nicasio Zanabria y Scaloni sobre el otro sector entonces queda ante la salida de Palma Manso por el medio con la obligación de marcar perdón si arrancaba Gardetti creía que se iba el delantero no, no, no le decía queda con la obligación de marcar a Palma en la salida va a acomodar Fagiani esa pelota cometía infracción el jugador de central Martín Gardetti va a meter Fagiani se metió en el área Scaloni retrocede un poco más Gabri para aguantar esta pelota que va para él Palazzi que estaba controlando bien el Chacho Caudet que la va a reventar no podía llegar Franco este es el uruguayo da Silva que se equivoca en bajar la pelota para Vitamina Sibiero gana Gardetti arranca el Chacho Franco lo persigue desde atrás va y va y va Caudet falta Espriotti hay tiro libre para central no, no, no se equivocó muy feo Caudet se equivocó muy feo Caudet por más que se llevara la pelota otro jugador Kai no toma medida disciplinaria ni para uno ni para el otro se salvaron los dos uno por llevarse la pelota el otro por golpearlo es falta de Priotti que se lleva la pelota Caudet sale reacciona y lo toca la tiene el mono gordillo la metía para Cardetti Scaloni estaba despejando viene cerrando el petaco va Iván Gavrich otra vez Iván para luchar el petaco que le roba la pelota justo en negro palma no llegaba Scaloni la tiene palma le comete infracción Scaloni desde atrás deja seguir Aníbal Heid no corta la jugada Chacho Caudet la mueve rápido para el pato Graff se desespera central sobre el final de los primeros 45 minutos está ganando Newt por 1 a 0 la tiene el uruguayo Da Silva engancha Da Silva la metía para el mono se mete el mono insiste gordillo y eso se enoja a Cejas porque tiene que simuló si simuló tiene que amonestarlo Jai voy a ver la repetición para estar un poco más seguro pero tengo la impresión que se tira no lo toca no lo toca de ninguna manera no fue penal debió haberlo amonestado Jai a Gordillo la tiene Palache Gordillo el pato Graff estaba cerrando Priotti el negro Palma recuperando la pelota Vitamina que alcanza a tocar aquí aparece La Silva que bien que la metió para Gordillo se viene Cardetti por adentro también está pidiendo la pelota Vitamina Gordillo que lo va a encarar a Rayo la mete Gordillo viene llegando el Chacho Cobet la tiene el Chacho la marca de Franco Franco estaba despejando recupera Ordone más atrás para el negro Palma otra vez engancha el negro la mete el negro estaba despejando Gustavo Rayo arrebienta con la cabeza el pichi Franco otra vez recupera central y quiere sobre el final de los primeros 45 minutos la mete el petaco Carbonari y llegaba Vitamina la Silva que la peinaba hacia atrás Cijas que controla vamos a ver de nuevo el anterior no lo tocó estoy de acuerdo Gabrich que llegaba a rozar la pelota con su cabeza la tiene el petaco Carbonari este es el mono Gordillo arranca otra vez central con el mono la marca de Aquino enganchó bien Gordillo no podía Aquino insiste central el mono buscando a Cardetti la metida para el Chacho Caudet la Silva por adentro Caudet Franco hay tiro de esquina para central que se viene con todo sobre el final de los primeros 45 minutos se desespera Don Ángel se desespera central al final si quiere vemos de nuevo esas jugadas si lo roza arriba con la pierna izquierda es cuando Gordillo ya se había desmoronado la va a meter Cardetti espera el petaco también está la Silva en el primer palo lo buscaron al negro palma solito a ver pega el negro palma que engancha hizo muy bien el negro palma que enganchaba otra vez y ahora a correr a correr porque se vienen todos los de Newell contra dos de central la metieron para Rayo desciende ahora también el petaco Carbonari se demoraron demasiado la metían para Manso solito Escalón y a ver si lo ven ahora desciende Palastri atiene Bruno Jiménez Jiménez cerca Bruno Jiménez desde afuera hay que estar atento a Perioti y a Palma si se quedaron dialogando y después Palma los saludó también cuando pasaba cariñosamente si que haces les dijo si vieron en la mitad de la cancha la busca a Gabrich estaba cerrando Falastri me imagino gra el mono Gordillo la marca de Aquino aquí aparece Vitamina cierra justo con su pie izquierdo el chiquisimiro 44 minutos de la primera parte ¿qué le pasa ahora a la igualdad? falta aquí el cimiro el negro Palma buscando al Chacho Caudet se viene el petaco Carbonari engancha el Chacho no puede Franco la tiene Caudet le pega a Caudet que mal que no entraste Chacho por favor fíjese que en la jugada tan polémica y que generó la bronca de los hinchas de central pidiendo penal y el enojo de cejas y la simulación de Gordillo Gordillo espera que se lo lleve por delante Rayo hace bien intenta hacer la pausa toca la pelota pero se cae antes de que llegue Rayo es probable que al final lo haya tocado con la pierna izquierda con el pie izquierdo pero ya se había caído no hubo penal no hubo falta estaba despejando el petaco Carbonari Rayo que complementa desde el fondo Ordóñez Caudet la falta de Franco hay tiro libre para central estamos en tiempo cumplido en estos primeros 45 minutos en Negro Palma buscando la subida de Ordóñez Bruno Jiménez que llega hay tiro de esquina y esta me parece que es la última la última de la primera parte se viene con todo central va a Castellano va el uno va el uno a buscar el cabezazo emulando al fantástico Chilabert la mete Cardetti el cabezazo de la Silva otro tiro de esquina van a centrar y se termina el partido y otra vez va a Castellano ¿qué dice Don Ángel en el banco? lo quieren matarte a loco Castellano Chilabert hay uno solo pero fue muy cerrado y Castellano está afuera a ver el Negro Palma solito Castellano no lo marca nadie no lo marca nadie Palma que la metía Gordillo que se la devuelve otra vez el Negro Palma que la mete Cejas que estaba controlando y se le pide a Cejas está todavía cruzando la mitad de la cancha Castellano esas son cosas que no entiendo del fútbol los Cejas se preocupan más por discutir que por jugar si jugaba Castellano todavía no había cruzado la mitad de la cancha lo que no entiendo es que las dos veces que fue Castellano que ahora está en imagen pero ni bolilla a los compañeros que ejecutaban los córner siempre cerrado o al primer palo Palma nadie lo buscó a Castellano final de los primeros 45 minutos por cierto emotivos entre News y Central está ganando el equipo de Sanabria por 1 a 0 con gol de Gabrit en el gigante de Arroyito enseguida volvemos ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cambiará la actitud, se replegará, estará muy atento solo en defensa, jugará de contraataque solo y exclusivamente. Cardetti, el chacho Caudela pide Vitamina, la metía para Gordillo, estaba despejando Chino Aquino, arrebienta Scaloni. ¿Qué? Controla ahora el petaco Carbonari, va Gavritz otra vez a presionar al jugador de central. Gordillo lo tiene muy cerca a Vitamina, se queda Vitamina con la pelota. El chino Aquino, era Manso el que estaba marcando, Aquino estaba más atrás. La pelota sin embargo es para Neusol Borges. Precisamente Aquino va a sacar en este lateral. Todas las obligaciones son del equipo de Sof. La mete Aquino, no llega al Baby Manso, estaba despejando. Palachi, otra vez salta Aquino y gana con la cabeza, no podía dar silba. Graff cometiendo infracción. Hay tiro libre para Neusol Borges. Se apoya con el codo arriba. Ningún apuro tiene Aquino para entrarle a esta pelota. Con unos Jiménez metidos en el área de central, se acerca también Iván Gavritz. Más atrás está el Pichifranco. La metían para Gavritz, cuando no. Falachi, le pega Scaloni. La pelota rebotaba en el pato Graff. Otra vez Aquino y otra vez la pelota para Neus. Se acerca Manso. La tiene Aquino. Lo busca otra vez a Iván Gavritz para que aguante la pelota. Mete Iván a marca de Gordillo. Hay tiro de esquina para Neusol Borges. Enorme. La va a meter el chiquitito Manso. Por la pelota. ¿Qué le pasa a Manso? Si no tiran la pelota, no quiero buscar yo. La gente de Neusol no tiene apuro. La va a meter Manso. Está pidiendo Gabri. Solito Scaloni en el segundo palo. La mete Manso. Llegaba Gavritz. La pelota rebotaba en Gordillo. Se acaba de salvar Central. Otra vez. El tiro de esquina es para el equipo de Sanabria. Ahí está el centro. Va a aparecer Gavritz. Por detrás alcanza a cabecer el rebote. Y otro tiro de esquina. La va a meter Razio. La pide Franco el primer palo. Estaba llegando también Bruno Jiménez. Más atrás Sibiero. La pelota de Martín Cardetti. Que sale jugando ahora para Central. La metía Cardetti. Para quien, para nadie. Corre el pato Graff. Aquí la tiene el Indio Fagiani. Otra vez para Manso. No hay posición fuera de juego. Engancha muy bien Manso. Tiene que la hizo para Bruno Jiménez. Otra vez Manso. De primera buscando a Iván Gabri. Se viene Iván. Le vienta la pelota. Falachi. El negro Palma. La tiene Gordillo. Engancha el mono. Hay infracción sobre Gordillo. Hay tiro libre. Para Central en la mitad de la cancha. La tiene Falachi. Apula Manso. El chacho Caudet. Va a Central. Espera News. Otra vez la tiene el negro Palma. La pide Ordóñez sobre la derecha. Engancha Palma. Lo persigue Manso. Otra vez la pide Falachi. Se viene ahora a Central. La pide el chacho por adentro. Aparece Cardetti. Cardetti que lo busca. Da Silva. Arrebienta aquí. No le queda vitamina. La bajaba para Cardetti. Franco para marcar. Aquí Nordóñez. Viene Bruno Jiménez. Se queda con la pelota. Empieza con Carbonari. Hay falta. Hay tiro libre para Central. Sigue siendo importante en la labor de Franco. En la mitad de la cancha. Puede ser clave. Si no falta de Jiménez. El mono Gordillo para Cardetti. Marca y marca News. Arrebienta Scaloni. Otra vez el negro Palma. Solito Gabrich. Para luchar allá arriba. Otra vez Palma. Otra vez Falachi. Otra vez se viene Central. Está caído Cardetti. La tiene Falachi. Le queda el mono Gordillo. Gordillo. Hay tiro de esquina para Central. Está muy sentido Cardetti. Está presionando Central. Está más replegado Newells. En la medida en que la pelota venga por el medio va a ser más fácil. En pelotazos frontales quedó muy dolorido Cardetti. Estamos en cinco minutos del segundo tiempo. Conversa el negro Palma con el policita da Silva. Se mete el mono Gordillo al área. Todavía lo están atendiendo a Martín Cardetti. Podemos aprovechar para decir, Julián, que en este partido también está en juego la Copa Ciudad de Rosario. Un trofeo que pone en disputa la municipalidad de esta ciudad, ¿verdad? Sí, como siempre ocurre en los clásicos. Siempre hay un trofeo. Por lo menos aquí en la ciudad de Rosario. Todos los suplentes de ambos equipos fuera del campo de juego organizando ejercicios muy competitivos, ¿no? Así es. La va a meter da Silva. La pide el petaco por adentro. También llega Falachi. Todos metidos en el área chica. La mete da Silva a Cejas. Curioso, ¿no? Pero muy atento el uno. Sí, hay una intención de intimidar en el área chica. Fácil para Cejas, finalmente. Fagiani. La pide Franco. Aparece Bruno Jiménez. La marca de Ordonez. La tiene Jiménez. La mete para Manso. La tiene Ordonez. El lateral es para Central. Sof llamó a Biasotti y le preguntó, ¿cómo está Cardetti? Le dio una respuesta y allí sigue corriendo el suplente de Central. Ahora, Ordonez, da Silva con Fagiani. Se hicieron de todo, da Silva con Fagiani, ¿eh? Sí, como le había ganado un ensalto a Fagiani. Da Silva lo mantuvo arriba, haciéndole casi una toma de judo. Estamos en 6'30 del segundo tiempo. Está ganando Newells con gol de Gabri por 1 a 0. El gigante sobre Central. Apuraba Vitamina, la tiene Cejas. ¡Viva! ¡Viva! A va a meter Cejas. El negro Palma. El pato Graf. La marca de Caloni. El lateral es para el equipo de Don Ángel. Palachi. La mete Palachi buscando a Da Silva. La marca de Sibiero. Estaba controlando la pelota del Mono Gordillo. Arranca Central con el Mono. Que vi que la hizo el Mono. Se mete el Mono. Insiste Gordillo. Estaba justo cerrando Rayo. Ponela, por favor. No la largue. Escalone. Lo busca Iván Gabri que va a luchar otra vez con todos los defensores de Sibiero. Se mete Gabri. Lo cierra Falachi. Insiste Gabri. Se viene Iván. Hay tiro de esquina para Nielson Gois. Solito Iván. Se las arregla para este tiro de esquina. Otra vez con once Central. Cardetti ya está en la cancha. Eso prevalecer la potencia, Gabri. Potencia y velocidad mientras vemos a Cardetti volviendo. Otra vez llegará al centro del Baby. La mete Manso. Gol. 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 Jiménez. Gol. Gol. De Nielson Boy Jiménez. A los ocho minutos. En segundo tiempo. Jiménez dice que Nielson le gana ahora a Central por dos goles a cero. La mitad de Manso. Una partecita de Castellano. Y el final y la definición de Jiménez. El centro muy cerrado. Castellano que no puede. Jiménez que peina y le gana. No lo carga sin falta. Observen. Jiménez y el arquero. Fue gol legítimo, claro. Un poquito de cada uno. Pero la definición fue de este jugador. Bruno Jiménez. El Negro Palma está ganando el equipo de Sanabria. Dos a cero en el gigante. Se enloquecen los hinchas de Nielson. La tiene el Pato Graff. Vitamina Sánchez. El Negro Palma. Con goles de Jiménez y de Gabrits. Está ganando Nielson en el gigante. La tiene el Pato Graff. El chino Aquino. El pato que no puede. El pato que mete. Gordillo que tampoco puede. Insiste Graff. Insiste Graff. Aquino para marcar. Mete el pato. La pelota es para Central. Qué lindo que se pone esto. No sé. Se pone dramático para Central. Que no encontraba los caminos. A pesar de tener más apuro. Y Niels que tiene que empezar a manejar. Lo curioso es que son en su mayoría jóvenes los de Niels. Y están jugando como experimentados. Muy tranquilos. La metieron para La Silva. La marca de Sibiero. Insiste. La Silva. Marca muy bien el chico Sibiero. Arranca Iván Gavrich. Otra vez Iván contra el Mundo. Este Iván enorme el trabajo de Gavrich. Insiste Gavrich. Qué bien Gavrich. Se viene Manso. No puede. El Chacho Caudela. Metieron para Bruno Jiménez. Está el tercero. Jiménez. 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 Qué mal que la terminaste Bruno. Pero qué bien la habían hecho todos. Empezando por Gavrich en la mitad de la cancha. Guapesa. Después Manso abriendo. Para que aparezca Jiménez. Gavrich. Miren. Había llegado. La había iniciado en la mitad. Y le pega mal Jiménez. Le va a pegar Castellano. Se viene alguna modificación Oscar. Dos. Ingresaron con el 16. Pobernic. Con el 15. Piazzotti en central. Se fueron con el número 4. Ordóñez. Con el 7. Cardetti. El negro Palma. Manso que intenta marcar al 10 de central. La tiene Palma. La mete Palma. Para la Silva. Buscaba Pobernic. Rayo más atrás. Para Cejas. Se juega Don Ángel. Está ganando Newell por 2 a 0 en el Gigante. La tiene Cejas. Estamos en 10 minutos. Y así está la gente de News. Enloquecida por el resultado. Vitamina. El Chacho Cobet. Bruno Jiménez. Falta. Tiro libre. Para central. Digamos que está jugando bien News. Que ha sido superior mientras observamos la falta finalmente de Jiménez. Sobre Cobet. Le va a entrar el pestao Carbonari. Lo busca Pobernic. Aparece Biazzotti. Entró muy mal el rechazo de eso. Saque desde el arco. Para un solo. Lo de Cardetti. Esguince de tobillo en su pierna izquierda. Estaban revisando todavía muchos gestos de dolor y mucha bronca para el jugador de central. Le pega Cejas. La va a buscar el pato Graff. Estamos cerrando Falachi. La baja el mono gordillo. Presiona. Escaloni desde atrás. La pelota es para central. Se acerca el negro Palma. La silba lo deja el negro. Se mete Falachi en el área. El mono gordillo. La marca de Aquino. Insiste el mono. Gana el chino. Matiene Aquino. Aquino que sale jugando desde el fondo para News All Boys. Aquino que rechaza la pelota. Rebota en el mono gordillo. Al lateral para News All Boys. Están aplomados, tranquilos, seguros. Los hombres de Newell. Parecen experimentados. En la mayoría, jugadores muy jóvenes. La tiene el espectáculo Carbonari. Apuraba Manso. Va a llegar Biasotti. O Bermit otra vez para Biasotti. Fagiani que la revienta y a correr porque se viene Bruno Jiménez. Lo persigue el chacho. Se viene Bruno. El chacho para marcar. El chacho para tener la pelota. El chacho para salir jugando. La pelota precisamente rebotaba en Bruno Jiménez. Al lateral, en el fondo, para central. Va a tener espacios que seguramente no tuvo en el primer tiempo. Más pronunciados. El equipo de News como para jugar definitivamente al contragolpe. El chiquitito Manso puede ser fundamental si se tranquiliza en la mitad y pone buenos pelotazos. Naturalmente que Gabrich con toda la potencia, con toda la fuerza, sigue siendo el que más preocupa. Así de dolorido y preocupado está Cardetti. La va a meter el Pato Grau. Se acerca el mono gordillo. Estaba despejando Corjito Priotti. Otra vez en laterales para central. Siguen enloquecidos los hinchas de Newell en la tribuna. Otra vez la mete el Pato. No podía llegar Mario Pauberni. La pelota es para Nilsalus. Estaba controlando la pelota otra vez el Negro Palma. El Negro Palma metiendo para Mario Pauberni. Este es Sibiero. Patines Sibiero. Aquino para meter otra vez la pelota. Estaba controlando el petaco Carbonari. Llegaba primero que Franco. Se viene el petaco. Insiste central. Le quiere entrar el petaco. El petaco, el petaco para Beasotti. Estaba cerrando Rayo. Dice que se levanta Aníbal Jai. Aquí está saliendo Caroso Rayo. La pide el Indio. Fajiani sobre la izquierda. Prefiere jugar con Bruno Jiménez. Va a saltar Caudet. Ganaba el Chacho. La mete Franco. Vitamina que no puede. Aquí controlaba Manso. Otra vez Vitamina. Abaja da Silva. Engancha el Uruguayo da Silva. Falta desde atrás de Franco. Y tiro libre para central. El Chacho Caudet. Pide la pelota Caudet. La tiene el Chacho. Va a buscar Vitamina. También le estaba llegando da Silva. La revienta Fajiani. Carbonari que le gana a Gabri. Este es Franco. Franco metiendo otra vez para Gabri. La revienta el Pato Gras. Se desespera Manfredi. No quiere que la revoleen. Quiere que la pelota pase por los pies de los que saben. La pelota contra el piso. Piden los dos que manejan este equipo de central. La mete Fajiani. Solito Bruno Jiménez. Nadie la visió. El Chacho Caudet tocando de primera para Vitamina Sánchez. Aparece el mono Gordillo reclamando la pelota. Franco que le gana. Se duerme Vitamina. Qué bien Franco. Como ha corrido ese número 5. Una de las claves de este triunfo hasta el momento de Newell. Palachi otra vez para Da Silva. Da Silva buscando a Mario Pauverni que quiere devolverle la pelota al uruguayo. Falca. El priote exagera. No fue para tanto. Y lo compra Aníbal Haig. Llega tarde porque va a tapar. Es cierto que en este tipo de jugadas probablemente no haya que medir la intencionalidad. Pero llega tarde Da Silva. Van a ver ustedes. Quiere tapar ahí. Y como si lo mataran Prioti. Hizo negocio el 8. ¿Estaba molestado Da Silva? No señor. Solamente Carbonari en central. Pero Da Silva que había acusado un golpe en esa misma jugada. Como que lo habían agarrado. Me parece que fue con esa bronca a tratar de trabar. Es verdad. Fue más fuerte de lo habitual. Pero me parece que con una amarilla era suficiente. Otra vez la jugada. Prioti Da Silva que va a tapar. Llega tarde arriba. Desproporcionadamente. Se muere Prioti. Vamos a ver si está tan dolorido cuando se recupere. Ya ha conseguido lo que quería. Que era expulsar a Da Silva. Ahí se va al 9. Vamos a ver si. Porque si uno tiene que medir el dolor en función. O lo que ha sido este golpe. En función de cómo puede volver a correr Prioti. Debiera colegir en que el jugador no puede seguir. Se va a dar. Acomoda lentamente la pelota seca. A ver cómo camina Prioti. A ver las dificultades. Va a entrar ahí por el costado. Está bárbaro te digo. Pero por supuesto. A ver porque digo. Si uno debiera llevarse. Creo que ya está de vuelta. Sí. Mirá qué dolor que tiene. Paraste. Aparte de hacer ganas el cuadro. Eso hay que poner en la pelota. Y no estaba manejado. No llegaba a mi también. Arranca Gabri. Está el tercero. Y va en el 6 de Gabri. Penal. Clarito. Al penal para News Oloys. Y no sé si no va a tener que expulsar a Carbonari. Me parece que se queda con 9 central. Sin más remedio. Porque iba derechito al gol. Por ley de último recurso. Se salva a Carbonari. Observen. Va derecho Gabri. Lo toma. Lo toma. Falta. Clarísima. Y además era el último hombre. Y probablemente el último recurso que le quedaba a central. El arquero estaba muy lejos de la jugada. Fue penal. Elio. Masualdo. Llamó a Sibiro y le dijo. Estamos en estado Carbonari. Avival árbitro. Sí. Me parece que se tiene que ver. Lo correcto es que lo expulse también. Seguro. 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 Ahí se lo está diciendo Sibiro. Mirá. Sí. Sí. Lo va a expulsar. Segunda amarilla. Ahora no puede ser que un árbitro no se le cuenta de esto. Es que un jugador le tenga que avisar al árbitro que lo tiene que expulsar. Bueno, ahí puede pasar, ¿no? Pero bueno. Era claro. Era claro lo que se venía para que... En el instante mismo, cuando contaste penal. Vos sabés que se suspende esto, ¿eh? Una bomba más... No, lo dijeron por altoparlantes. Una bomba más y el partido no continúa. Ya han explotado dos desde que marcara el tiro desde los 12 pasos el árbitro del partido. No está fácil esto. Sería una pena realmente que se suspende, ¿no? Los hinchas de central tienen que entender que su equipo está perdiendo en el campo de este lado. Charlan, Rayo y Castellanos. Sería bárbaro que el uno se animara a ir hacia el arco. Yo sé que es muy complicado, pero eso seguramente facilitaría las cosas. Anabria. Siguen arrojando bombas. En el área de central. Van a conseguir que Jai suspenda el encuentro. Y esto es una verdadera lástima. No hubo fallo erróneo en el árbitro. ¿Acaso se demoró en la expulsión de Carbonari? Pero la expulsión finalmente llegó. Y el penal no vale ni para la polémica. Clarísimo. Contra Gabrich. Si siguen explotando bombas, esto concluirá y será una pena. Estamos en 20 minutos. Nuestro cronómetro sigue funcionando. Está ganando Newell por 2 a 0. Aníbal Jai cobró un penal para Newell Solvois. Y el partido está momentáneamente detenido. La gente de central tiene que entender que el triunfo de Newell Solvois es totalmente legítimo. Pero absolutamente. Había sido más Newell. Se suspendió. En este momento Jai y sus colaboradores han hecho la seña. Ha ganado Newell. Obviamente que esto quedará a referéndum. En la Asociación del Fútbol Argentino. Pero aquí no hay mayores dudas. Elio, vale la pena decir que esto se había anticipado hace algunos minutos por los altoparlantes del estadio. Una bomba más y el partido no seguía. Bueno, pero no hay ninguna duda de que el vencedor es Newell Solvois. Esto se suspende cuando llevamos jugados 20 minutos. Indudablemente hay que descontarle algunos minutos. Dejamos correr el cronómetro. A los 20, 19 minutos fue el penal otorgado a Newell Solvois. Cuando comenzaron los desórdenes por parte de la gente de Rosario. Terminó el partido en la ciudad de Rosario. Y mejor dicho, se suspendió el partido a los 21 minutos. Cuando ganaba Nunes. Sí, señor. A los 21 minutos del segundo. Abría la cuenta Iván Gábrecht en la primera parte. Aumentaba Bruno Jiménez. Y cuando Aníbal Jai otorgaba un penal clarísimo de Carbonari sobre Iván Gábrecht. No se pudo ejecutar la falta. El árbitro decidió suspender el partido. Acaba de ganar Newell Solvois por 2 a 0. Como local en el gigante de Arroyito. Lamentablemente, esto ya es muy común en la ciudad de Rosario. Cuando un equipo es superior al otro, una hinchada produce desmanes. No es la primera vez que pasa en la ciudad de Rosario. Y lamentablemente, siempre son unos pocos que realizan desmanes, que realizan este tipo de cosas. En este clásico, yo creo que de 10 años a esta parte, son más clásicos suspendidos que los que van a ver. Lamentablemente, tengo que decirlo. Es una vergüenza. El festejo enloquecido de Newell's. Con lo que produce un clásico. Con las consecuencias que trae. Ganarlo o perderlo. Están enloquecidos los Newell's. Pero quedaban 25 minutos. Entonces, uno puede pensar que la historia no estaba concluida ni lejos de estar concluida. Pudo más la intolerancia de algunos pocos que tiraron bombas y que impidieron el normal desarrollo. Cuando ganaba Newell's, en la Asociación del Fútbol Argentino, naturalmente, le daban los puntos a Newell's, es lo que corresponde. Por otro lado, había ganado, había hecho más en el campo de juego, el equipo de Marito Zanabria. Lamentablemente, en esta ciudad se toma el clásico como una cuestión de vida de un momento. No se toma como un juego, como un partido de fútbol, como así debería ser. Que se termina suspendiendo casi siempre. Julián, para muestra, vale el festejo alocado de los jugadores de Newell's, ¿no? A ver si te podés arrimar después a algún partido. Lo estamos intentando, ¿eh? Sí. Y quieren sacar a todo, absolutamente todo a Escalón. El clásico está suspendido a los 21 minutos del segundo tiempo. Aníbal Kyle decidió que no se podía jugar más. Cuando Newell's estaba ganando por 2 a 0, muy claramente, sobre Rosario Central. Los jugadores de Newell's todavía siguen festejando. Allí saludan a Belco y Otop, que hoy no estuvo ni en el blanco de suplente por una división. Es que seguramente Oscar Martínez tendrá la posibilidad de charlar con el árbitro. Aún cuando es muy difícil que se adelanten los pormenores del informe, uno puede pensar que Jai puede dar algunos indicios. Seguramente informará que cobró el penal y que el hecho de que se arrojaran permanentemente bombas de estruendo y eso le llevó a tomar la decisión de suspender este encuentro. Como ha quedado clarón la AFAS y tomará nota del informe y se le daban los puntos a Newell's. Creo que no me voy a dar nada. Newell's fue el legítimo ganador de este partido, a pesar de que se haya suspendido. ¿Julian? Sí. A ver si tenemos la posibilidad de dialogar con Iván Gavrich. Sí, cuando lo dejen los hinchas, ¿no? Sí, los hinchas, los fotógrafos, los amigos. A ver. Ahora sí, Iván, es desmedido la manera con la cual están festejando. ¿Cuánto significaba este partido para Newell's? Tenemos muy mal, no ganamos, y bueno, ganar este clásico 2 a 0 y con un partido siempre dominante por un showboy es muy importante. Es una lástima que se haya terminado de la manera que se terminó. Bueno, nosotros no lo quisimos así, 2 a 0, apunte para ir a su penal. La gente de ellos vio que se terminaba, bueno, prefirió esto, pero no importa, igual no hubo mayor problema. Fue un clásico bastante tranquilo, o sea, si bien se tuvo que suspender, aparentemente no hubo nada raro. Hablemos un poquito del partido. Fueron dominadores, no pesó para nada la presión que metía la central. Fuimos adelante el primer tiempo, subió el tiempo, 2 a 0 y con el penal nos poníamos 3 a 0 y el partido estaba liquidado, pero no se pudo terminar de jugar. Te veías muy solo, pero ganar permanentemente, eras como alguien que se llevaba a los jugadores de central por delante. Bueno, yo siempre digo que en estos partidos hay que terminar buena tarde y hoy, por suerte, estuve enchufado. Un gol, un penal, es importante para terminar de la tarde. Gracias. Sean ustedes. ¿Estará Rayo en el campo? Qué difícil que es trabajar así, ¿no? Digo Rayo porque fue el involucrado en la jugada tan famosa y que va a dar lugar seguramente a la utilización del Televín 2. Es cierto, me acotan desde Buenos Aires del Russo Ramenzoni, cuando falta el tiempo que faltaba para la finalización del partido, aspecto reglamentario a tener en cuenta, se siguen jugando a puertas cerradas, faltan más de, faltan 25 minutos. Pero si se comprueba que la gente de Rosario Central, y esto quedará a la vista, obvia y naturalmente, es la que generó la violencia que terminó haciendo que el árbitro tomara la decisión de suspender el partido, corre el riesgo de que le, bueno, quiten puntos. Cuando finalice el campeonato, pero se deberá jugar este segundo tiempo. Faltan 25 minutos, ¿cuánto iba para...? 21 minutos. 21 minutos y pide. Dejamos correr, por supuesto, el cronómetro. Algo para mirar, seguramente llama a una sonrisa, ¿no? Los hinchas de Newell's que pudieron ingresar al campo de fuego, se apropiaron del carrito que acompaña a la camilla cada vez que tiene que ingresar para llevar a algún jugador lesionado. Están paseando con el autito, ¿no? Bueno, sería bueno que lo devuelvan, ¿no? No, no creo que lo saquen de aquí, al menos que vuele. Nunca se sabe. Lamentablemente en la ciudad de Rosario, se terminó el clásico a los 21 minutos del segundo tiempo cuando estaba ganando Neil Solboy por dos goles a cero y cuando el señor Aníbal Jai otorgaba un penal para el equipo de Mario Nicasio Zanavi. Nos estamos despidiendo del gigante de Arroyito de la ciudad de Rosario con este triunfo en el clásico de Neil Solboy por dos a cero sobre Rosario Central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!